Música Trabajadores de las instituciones y pobladores participaron del cuarto ejercicio nacional multiamenazas este 21 de diciembre en Huigalpa Chontales. Toda esta experiencia que hemos venido acumulando, gracias a Dios y a nuestro gobierno, al comandante Daniel, a la compañía Rosario, que nos hemos preparado durante varios años, hemos protegido la vida de nuestros hermanos, está el caso más concreto ahorita con el huracán Iota y el huracán Eta. Con éxito fue realizado el ejercicio en donde los funcionarios públicos y la ciudadanía participaron de manera organizada para estar preparados ante cualquier eventualidad que se presente. Multinoticias, Yudelis López.